INTENTO ABRIR LA CAJA Intento abrir la caja. El dinero debe estar aquí. Intenta la combinación 2009. La usábamos en Dubai. Lo logré. ¿Shanti? ¿Shanti? ¡Padre! ¿Shanti? Tu rabi será padre. ¿Qué? ¿Yvonne? Por Dios, ¿quién te hizo eso? Estoy un poco aturdida. Debe hablar con seguridad. La semana pasada un empleado fue asaltado aquí y lo golpearon en la cabeza. Pero estaba aquí con una amiga. Melissa dijo que a Ivonne le estaban dando un masaje. India. Una historia de amor. Este martes a las 9 y media de la noche. Por Tevez.